Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva rotación semanal de campeones, sección clásica del canal que traemos cada sábado y como siempre os digo, probarlos todos los campeones, porque para eso los tenéis de forma gratuita y podéis ver si de verdad os gusta o no para acabarlos comprando porque conseguir esencias es complicado, pero yo os diré los que considero que son mejores o peores para que les dediquéis más tiempo, simplemente esto. Bueno, empezamos. Primero todo tenemos a Corki. Me encanta Corki, ya lo sabéis, he jugado un montonazo a este campeón, teóricamente es un AD Carry, pero más que AD Carry se juega en la midlane y básicamente tiene mucho daño, muchísimo DPS porque al final es una build de AD Carry, limpieza oleadas, movilidad con la W, esta W con la pasiva te permite rotar que es el paquete, vamos, tiras el paquete, te pegas ahí el viaje que flipas y rotas, aparte de hacer mucho daño pero principalmente es tema de movilidad y cortar un poco una ruta de escape. Y poco más, es un campeón que como os he dicho tiene una build AD Carry pero que no se engañe porque su daño no es físico, es daño mágico tú metes tanto todas las habilidades como los autos, los autos creo que es 80% daño mágico, 20% daño físico más o menos y las habilidades son todas de daño mágico. Así que es un campeón que realmente tiene muchísimo DPS en términos de daño mágico, un poquito raro pero bueno. Me gusta pero no lo acabo de ver. Sinceramente por mucho que me gusta a mí creo que nos va a acabar de funcionar, es un campeón que tenéis que tener mecánicas de AD Carry también porque al fin y al cabo es ese tipo de campeón y considero que merece menos la pena que otros midlaners. Así que yo si tengo que escoger la verdad no me decaría a Corki. Siguiente campeón Zed. Yo creo que Zed merece poco la pena en realidad. Todo el mundo habla de Zed como campeón con gran capacidad de outplay, es decir que puede jugar con las sombras para hacerte lío y matarte sin que tú a él le mates. Es lo que hace un Zed, básicamente. Luego hay de Zed un campeón muy agresivo, muy abusivo en línea y que si se fedea de un combo te mata a cualquier campeón débil de juego. Con un drag star mete su WQE otra vez a la W y un autoataque es que te cargas a un carry. Así de simple. El problema, como todos los adesinos decan en el late game es muy difícil de jugar, hiper contereable y como no estompes no vales pana. Que es lo que pasa muchas veces cuando juegas a Zed que te piquean algo que es difícil de matar porque simplemente que sean intargeteables o difíciles de alcanzar durante un tiempo tu definitiva no te acaba de salir bien porque no lo consigues matar, no eres capaz de matarte en ningún momento y no escalas. Y es lo que hay. Aparte la energía está muy bien en fase líneas pero el late game decae un montón. Para mi Zed es muy divertido de jugar, es un campeón desafiante pero no lo considero tan bueno para lo que tienes que echarle de horas para aprender a mejorar con él. No me merece la pena a mi Zed y mira que lo he jugado, soy totalmente sincero. Siguiente campeón, Jax. Muy fácil. Early game un poco pocho, luego es una bestia de los mejores campeones del juego. Con Shoujin era Jesucristo. Quitaron el Shoujin, sigue siendo muy bueno el late game. Un poquito menos pero sigue siendo muy bueno. Campeón anti autoataques gracias a la E, que luego encima hace daño y ccea en área. Habilidad ratísima. La Q-Gap Closer te permite moverte tanto para el rival o tiras cuatras y ya está. En un war si queréis que es un poco lo más difícil de Jax. La W reseta de ataque y hace que el campeón tenga daño híbrido junto con la pasiva de la efectiva. Y por otra parte es la habilidad que se maxea. Tiene muchísimo DPS gracias a la pasiva y la ultimate te permite tener un habil flexible. Porque lo que hace es que escala con la resistencia según el daño que tú te has hecho. Simplemente es un campeón que es muy asqueroso. Esto late es Jesucristo. Siempre recomiendo a Jax. Creo que es muy fácil de jugar y que da resultados excepcionales. Hablando de campeones fáciles de jugar, este campeón es asquerosamente fácil. Facilísimo. No me acaba de gustar porque la nueva jungla yo prefiero algo que limpie más rápido y que tenga mucho más... bueno que sea más agresivo general. Pero bueno que sepáis que ramos contra composiciones de daño físico especialmente. Es una mala bestia. Tanquea muchísimo. Tiene un daño que es ridículo. Tom Carry. Entras con la Q, le pegas un golpe de autoataque, EW y ese tío se muere solo. Ningún sentido. Tiene CC por lo que siempre es útil. Buena presencia en la partida. No limpia mal, la verdad. Y simplemente aguanta muchísimo más de lo que debería. Con este campeón he llegado ya a esta Isola Diamante. Facilísimo. O sea, ya os digo que para mí este campeón está muy infravalorado y está roto de cojones, eh. Ya os digo que es una muy buena opción. Siguiente campeón, Garen. Esto es lo típico, ¿no? Te autofilian en top y dices ¿qué me juego? Pues algo que esté roto y que lo sepa jugar hasta mi prima de tres años que no ha tocado el LoL en su vida. Y es lo que es un Garen, simplemente. ¿Qué hace Garen? Entras con la Q, te pones a girar con la E, activas la W cuando necesites activarla y metes la R al final para matar a alguien. O sea, es un campeón hiper fácil de jugar. ¿Hay alguna mecánica un poquito más buena? Sí, a lo mejor un Garen te puede entrar con la E entera y luego te acabas rebantando con la Q por el tema de resistencia y todo rollo. También podría ser, pero este campeón no tiene ningún misterio. Es bastante fácil de jugar, pega muchísimo con Conquistador, pega mucho más de lo que debería y poco más a comentar. De hecho, está considerado de los mejores top laners actualmente. Esto es fácil. Mi consejo es que no lo mainéis, porque es que al final tampoco esto es lo que es. Pero que si os autofilian un día en top, por lo que queréis jugar esporádicamente, pues que roto está y es muy fácil. Por lo que es más fácil que os acabéis fereando, reventéis la partida, etcétera. Siguiente campeona Ashe, hace carry de utilidad. ¿Pega como los carries? Sí, pega un poco menos que un carry convencional. ¿Cómo haces o cómo compensas esto? Primero slows, la pasiva. La W, pokeo. La Q, un montón de rafas que combinado con esta pasiva no se mueven en su vida. La E, utilidad en términos de visión. Podéis chequear la jungla del rival, objetivos, no hacer face checks, etcétera. Y por supuesto la definitiva. Definitiva de Ashe es de las mejores del juego. Metes una flecha, cuanta más distancia, más durará el stun. Pero bueno, tú tiras la flecha, impacta y stunea. Tal cual. Hace daño mágico, pero más que el daño, lo que nos interesa es el stun. Sí que es lo que ofrece, ¿no? Eh, como os he dicho, cuanta más distancia, más largo es el stun, por lo que el juego premia que te la juegues. Sí, pero tampoco flipéis, porque veo gente que tira flechas a tu stun y luego cuando la necesitan de verdad no la tienen. Así que Ashe es aconsejable, sí. ¿Qué es lo malo? Primero, que no se mueve y segundo, como os he dicho, no pega tanto como un Raven, por ejemplo. Y eso es innegable, pero que sepáis que el carry es muy bueno. Siguiente campeón, a Karma. No me gusta Karma en ninguna de sus posiciones. Ni top laner con klepto, aunque ya no se puede jugar porque la klepto la quitaron. Pero bueno, la Karma top tanque, ¿vale? Ni me gusta la mid laner full daño y medio utilidad, ni me gusta el soporte, que es en teoría su posición, ¿no? No es mala, para nada. Pero yo para un support de utilidad quiero que defienda bien. Quiero una Lulu, quiero una Yana, quiero algo por el estilo. Esta defiende menos, pero es más agresiva. Otro estilo de support. Pega mucho con la Q, el dao B doble hace daño y aparte te rotea. La E es más la parte de utilidad, ¿no? Con los escudos, las velocidades y todo el rollo. Pero que sepáis que es esto. No protege tan bien, no es tan útil, pero pega más. Y es buena support, por mucho que a mí no me guste. Pero que sepáis que yo prefiero otro tipo de soportes. Nasus, me da asco. Ya lo sabéis, me da mucho asco este campeón. O sea, simplemente lo que haces es aguantar y ya está. Aguantas, farmeas con la Q. Consigues stacks, te haces tanque, aguantas mucho por la build tanque, pegas un montón por las stacks de la Q. Cada vez que farmeas un minion o un campeón te daría más, pero bueno. Los minions te dan 3 cargas. Las tanquetas, los monstruos de la jungla grandotes y los campeones te dan 12 cargas. Vas escalando. ¿Qué más? La W te mete un slow. Es un slow que va encrechiendo. Te lo tira y no te mueves en tu vida. Y encima te baja la velocidad de ataque. Ideal contra el campeón es que se aprovechan de esto. Trindamer o algo por el estilo. Y si vais en general, pues se la tiráis en la de carril y ya está. La E hace daño y encima cuando está dentro del área tiene menos resistencia, por lo que al final tragas más daño. La Definitiva te hace tanquear más. Tienes un aura de daño mágico que pega un poco. No es lo más destacable, pero bueno. Y sobre todo te baja la mitad prácticamente, creo que era de hecho la mitad justa, el cooldown de la Q. Así que su DPS aumenta casi el doble. Asquerosísimo. Si dejas a Nasus solo, vas a taquear como el demonio y aunque vaya a 0-3, luego se te va a hacer a todo el equipo igual. Me da mucho asco Nasus, lo siento, pero que sepas que el campeón es bueno. Bueno, bonito, barato. Así de simple. Chaya. Me encanta Chaya. ¿Por qué? Primero, porque pega un huevo. Obviamente. Esta sí que pega. A She pega menos. Esta pega más. Más cosas. Tiene CC. Tiene el rot de la E. Que encima pega un huevaco y te deja CCados y has acumulado más de 3 plumas, creo. DPS. La W te da más velocidad de ataque. Tema de la pasiva que te ayuda a farmear y sobre todo esto, ¿no? Intraactuar con la E para atraerlas y hacer daño. Que se pueden redirigir con el flash y todo el rollo. ¿Y por qué me gusta? Sobre todo por la Definitiva que tiene. Porque hace que seas intargeteable y por lo tanto una campeona tan débil como es una de carry, que todos los ad carries son débiles, le permite tener más capacidad de supervivencia que una de carry convencional. Y esto, por lo menos yo, lo valoro muchísimo. Por eso me gusta tanto Chaya, me gusta tanto Sivir. Me gusta tanto este tipo de campeones que tienen algo para protegerse. Incluso una Sivir, ¿no? Y Chaya creo que es de verdad un hiper carry muy potente. Rek'Sai. No me gusta Rek'Sai. Típico jungler que pega mucho, que tiene mucha presencia en early game, pero que como te salga mal en early game, te comes una mierda. Porque luego hacer teamfights tampoco es su especialidad. Es más de 1 vs 1 y reventar la partida al principio. Y en este sentido lo podemos comparar con campeones como Shako, como Lee Sin, como Elise, que como no te salga bien, la cagas. Y yo, para hacer esta apuesta, pues prefiero una Elise. O prefiero un Lee Sin si lo sabéis jugar bien. Así que para mí realmente Rek'Sai, por mucho que ya os digo que es bueno, si tú en 1 vs 1 te lo encuentras o lo que sea, aparte de que ganqueas super bien, porque puedes saltar con la E lo que te dé la gana, pues no me acaba de gustar. Y la ultimate de Rek'Sai es muy buena también, ¿eh? Pero bueno, a mí simplemente este tipo de campeones así tan arriesgados, prefiero otra cosa. Prefiero algo que sea de características similares y que desde mi punto de vista es mejor. Esta, por ejemplo, me gusta mucho más. B es también bastante de early game y de tener una buena performance en la jungla al principio. Pero aunque vayas mal, al final, mira, tienes la Q, tienes la ultimate que es un CC muy bueno. Y tienes este tipo de cosas. Bien sí, limpia muy bien, ganquea super bestia, especialmente si estás en la Q. Tiene CC, tiene muchísimo daño, la pasión a la W hace que pegue un montón a la gente y es incluso un poquito más tanque, receta de ataque con la E. Y muy buena simila con la Trinidad. Y es una campeona que yo las veces que la he jugado está súper bien. Aparte de que puedes jugarla con tres tipos de runas diferentes. Aftershock, Electrocutar o, bueno, Hell of Blades, lluvia de cuchillas sobre todo. La que más se juega es la del Aftershock, pero bueno. Y es una campeona que yo considero que está muy bien. La recomiendo un montón a mí. Lo único es eso, intentar dar la Q, que yo también la fallo mucho, pero bueno. Morgana, muy buena support. No la juego ya, Morgana. Es una campeona que sé que es muy buena, pero no la juego. No me acaba de... simplemente no es de mi estilo de juego y ya está. ¿Qué hace Morgana? Primero, la Q te deja medio AFK. Le pegas una coja de quien es un ROT que dura la vida. Cuanto más nivel, más dura. Pero es que es exagerado. La E, buenísima cuando tienes algún tipo de campeón que no deberían de parar. Un Master Yi o algo por el estilo. Le metes el escudo negro y te lo haces imparable. La definitiva, combinada con el Zonia, buenísima también. Haces daño, te metes en el Zonia por lo que no te pueden hacer daño a ti. Y luego aplicas el CC en área. Así que realmente Morgana es una campeona acojonante. La W es un poco más pocha, pero bueno. Daño extra siempre viene bien. Y es lo que hace básicamente, pero bueno. Campeón anti-CC, muy buena contra determinadas composiciones. Y especialmente eso, ¿no? Si tenemos algún campeón que si no lo paran, pues mejor. Master Yi es el ejemplo, claro. Siguiente campeón, Silas. Me gusta mucho Silas. El problema es que Silas yo noto que si no consigues ir inflado, entras ahí en una teamfight y al final no acabas de hacer daño. Y te acabas muriendo porque tampoco aguantas tanto. Es un campeón que aparte depende de las definitivas del equipo rival. Porque si tú, por ejemplo, tienes un Kennen y una Sejuani, pues dices, madre mía. Pero si tienes un Corki, pues los cohetes de Corki no es la ultimate de Kennen. O sea que dependes bastante de lo que tienes que coger de los demás. Por lo demás, mucho daño, buena limpieza de oleadas. CC, capacidad de uplay brutal con la W, por supuesto. Dependiendo de la definitiva que tengas, como he dicho, es muy buen campeón. Pero que dependas un poco de lo que va a hacer el equipo rival. En este sentido, a mí no me acaba de gustar. Y vuelvo a repetir que si no te fedeas, este campeón... Para mí se queda un poco cojo. Hace unos parches lo veía un montón, ahora no veo uno desde hace... Bueno, desde esos parches. A ver, a mí me gusta. No lo acabo de aconsejar, pero el campeón no considero que sea malo. Y contra determinadas composiciones vuelvo a repetir que considero que es una muy buena opción. Pero especialmente esto, no mirar un poco las ultimates. Si tienen un Pyke, si tienen cosas así. Tryndamere. Me gusta mucho Tryndamere. Le veo muy fuerte en esta season, fuera bromas. Tryndamere es el típico Split Pusher. ¿Qué es el Split Pusher? Pues el que se encarga de tirar torres. Vas con él, clicas derecho a la torre. Y te la cargas. Y eres una presión constante. Y tienen que ir a pararte. Como es un campeón muy bueno en un 1 vs 1. Incluso en 2 vs 1 lo llevas fedeado. Tienen que mandarte a más de 1 o 2. Y simplemente aprovechas esto para ir tirando estructuras. Y que venga todo el mundo a por ti y tu equipo va haciendo otras cosas. Y ya está. Con cuidado de que no te maten a todo el equipo. Guardeando bien y todo el rollo. Tiene una definitiva muy asquerosa. Y encima la E combinada con esta definitiva hace que no te puedas escapar de él. Porque luego pega un par de críticos y la vuelve a tener. Y está todo el rato pegando auto-e, auto-e, auto-e. Y de esta forma él no para de perseguirte. Y cada vez que tira una E por supuesto hace daño. Y la definitiva le da 5 segundos en la que no le puedes matar. Y si le ceseas te volteará igual. Porque no es como la Ultimate Deco que no te deja tirarla. A este sí. Tiene mucho sustain con la Q. Si te tira bien la W creo que te reduce daño. Pero bueno, sobre todo el tema del slow. Y es difícil escapar de Trindamer. Tiene un daño brutal. Y básicamente es esto, ¿no? De cabeza a la torre rival. Que es lo que hace un Split Pusher de estas características. Vuelvo a repetir. Me parece muy buen champion. Este es otro Split Pusher. Este es más raro. Este pega menos. Aguanta más, ¿vale? Es un campeón Yori que está para mí muy infravalorado. Tiene mucho daño para lo tanque que es. Tiene sustain. Los bichitos de la pasiva meten un montonazo. Si no tienes movilidad y te encierra en la prisión. Te mete la E y vienen todos los bichitos. Te revienta. Y con la Ultimate Activa prácticamente te puedes solear a cualquier campeón. Porque tu daño se bufa muchísimo. Y principalmente es esto, ¿no? Es un campeón que no tiene movilidad. Eso sí que es verdad. Que dependes de acertar estas habilidades. La E y la W. Y que... Si... Bueno. Tienes que... Precomparar a la Storm. Lo mismo que él. Se encarga de tirar estructuras rivales. Si te gankean y todo el rollo te la pueden llegar a liar. Pero bueno. Básicamente esto. Pega mucho. Depende de acertar las habilidades. Y... Tira estructuras. Yo entre Yoriki y Tryndamere. Pues me quedo Tryndamere porque me gusta más. Pero hasta el final ya. Gustos colores. Y bueno gente. Esto es todo. Es una sección. Como ya sabéis que subimos cada semana. Una sección más tranquilita. Con menos edición. De hecho es el vídeo que menos me cuesta hacer de toda la semana. Ya os lo digo. Los otros tengo que abrir programas. Editar. Hacer mil cosas. Si este sin embargo yo hablo un poquito. Y ya está. La sigo trayendo porque sé que a algunos os gusta mucho. Es una sección que cuando empezamos la veían 200 personas como mucho. Ahora son casi 10.000 visitas por cada vídeo. Es una locura. Y nada. Espero como siempre que os haya sido muy útil. Que por supuesto. Al final esto es mi opinión. Cada uno. Puede hacer lo que considere oportuno al respecto. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así como siempre agradecería que le deis un like. Que os suscribieseis si todavía no estáis suscritos al canal. Que así me quedaríais un montonazo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y el contenido que vamos trayendo regularmente al canal. Así que nada gente. Un placer. Y nos vemos. Hasta luego.